¡Ahora estás conmigo! ¡Qué bueno! ¡No sabes cuánto! ¡Oye, dale! ¡Ahora, dale! Dale vuelta a la página Dale vuelta a la página ¿Supera, Lopino? Ya, fuimos, arrancamos No sabes cuánta falta me hace Grace No recuerdo, no recuerdo No, 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 no Hijo ¿Papá? ¡Alegrate! ¡Eres hombre libre! ¿Me voy de acá? En menos de media hora estás afuera ¡Bien! No hay sin suerte, compadre Yo quiero tener un padre como él ¡A tuve a mí, petillo! No, compadre, a ti que te mantenga el Estado ¿Cómo que me voy de acá, papá? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? El verbo florido de tu padre Hizo que la abuela, la vieja, la enana Retire la denuncia Oye, ahora Claro, me gustaría llevarme todo el crédito Pero no es posible porque tienes un abogado ¿Qué es? ¡Uy, una maravilla! Tiene contactos en las altas esferas Me lo tienes que presentar ¿El señor Pendevis? ¿Pendevis? ¡Se apellida Pendeve! ¡Qué buen! Oye, así debería apellidarme yo Lo saco al toque a la calle ¿Sí o no, sobrinos? ¡Buenos, sobrinos! ¡Ey, sobrino! Dígame ¿No tendrás un traguito caleta ahí para celebrar? Escucha, tío, estamos recontramicios Ahora si usted nos trae su cariño bacana No, 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 no Voy a ver qué puedo hacer ¡Papá, papá, papá! Escúchame un momento, por favor Chicos ¿Dónde está mi mamá? ¿Tu mami? Está falsificando tu último pasaporte para irnos de viaje esta noche Nos vamos de viaje Sí, nos vamos de viaje ¿O qué? ¿O prefieres pasar una noche más acá? No, pero yo no me quiero ir de... ¿Qué has hecho, papá? ¡Pues trabajar! ¿A quién has embaucado esta vez? Oye, menos preguntas hace Dios y perdona ¿Por qué siempre tienes que ser así, papá? ¿Por qué no puedes ser honesto una vez en la vida? Siempre tienes que ser un estafador Sí, sí, sí Tranquilo, Gustavo Adolfo Yo te compré la primera varita mágica Te compré tu primer libro Te pagué los estudios universitarios Así que, por favor Haz uso de esa educación universitaria Y tengo un poco más de respeto ¿Quieres? ¿Ya? ¿Sí o no, muchachos? Claro, perdido O sea, que Dios le da paga a quien no tiene dientes, ¿sabes? Tiene de todo y todavía se queja Adóptame, perdido ¡Ey! Que te adopte el parque de las leyendas, hombre No, ven No, se hace peso Ven, ven, ven Mira, Gustavo Adolfo A pesar de que eres la oveja blanca de la familia Eres mi hijo Y te quiero Y en el fondo de mi corazón Albergo la esperanza De que dobles tu camino Y te vengas a trabajar con nosotros en el negocio familiar Gustavo Adolfo Ya es hora Ya es hora de que te conviertas en un hombre Demuestra Demuestra que eres un bedoya Hazle honor a tu apellido, Gustavo Adolfo Yo no soy como tú, papá Ni como mamá, ni como Alonso, ni como Mabel Pero, ¿por qué no? Lo tienes en los genes Yo soy honrado Entiéndelo de una vez Gustavo Adolfo Tú eres una persona inteligente Yo estoy seguro De que si tú aprendes Todo lo que se te va a enseñar sobre el negocio familiar Papá Yo quiero ser escritor Y vivir honradamente No me vengas con esa historia ahora Quiero ser honrado Quiero ser honrado Mira, ¿dónde estás ahora por ser honrado? Si estoy acá Es por tu culpa Ah, maña Así que Ahora yo soy el huevo frito que se dejó agarrar No me vengas, pues hijo Mira, lo que vamos a hacer es Las maletas y nos largamos de este país ¿De acuerdo? Gustavo Adolfo Bedoya Está libre Muy bien Nos vamos Gracias Ok, muchachos Nos vemos Que les vaya bien Grande, mi tío No se muera nunca, tío No, no me voy a morir No me voy a morir Abre 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 Voy a ser como usted Ya, güey Nunca cambies tú Ya voy, ya voy, ya voy ¿Aló? Grace Soy yo Gustavo Adolfo, ¿dónde estás? Estoy libre, Grace ¿En serio? ¿Qué? Grace, necesito verte ¿Podemos encontrarnos? Sí, pero te escucho preocupado ¿Estás bien? Estoy bien Solo quiero verte ¿Puedes ir al parque? Sí, claro Voy para allá Bueno Te perdí Tú mereces ser feliz, Grace Aunque no sea conmigo Por fin estás libre ¿Estás bien? Sí, no me pasó nada Gracias a Dios Gracias a ti Ya lo estoy con Marino Pendevis Gracias a él se agilizó todo esto Sí, bueno También deberías agradecerle a Nicolás ¿A Nicolás? Sí, él habló con Mariano Para que te ayude Qué raro Creí que me odiaba No lo sé Bueno Dijo que lo hacía por mí Bueno ¿Y cómo se ha parecido tu papá? Yo lo llamé ¿Lo llamaste? Pensé que no sabías nada de él Perdóname, Grace Siempre supe dónde estaba Pero No podía delatarlo ¿Por qué no me contaste nada? Ya te dije, Grace No podía delatar a mi papá Soy tu enamorada Podías contármelo ¿No confías en mí? Claro que confío en ti No lo hiciste Grace Entiéndeme Si yo te contaba algo Se te podía escapar Y si tu familia se enteraba Dónde estaba mi padre Podían Lincharlo O meterlo preso Hubiéramos conversado Y veíamos qué hacíamos Pero juntos Eres mi enamorado Gustavo Adolfo Perdóname No podría traicionar tu confianza Perdóname Me tenía mucho miedo Una relación se basa en la confianza Y no confiaste Tienes razón Perdóname Bueno Lo bueno es que tu papá es inocente Y tu mamá Grace No quiero hablar de eso Está bien Me cayó muy bien tu papá Muy simpático Gracioso Y le gusta la poesía Como a ti Lo que se hereda No se hurta, ¿no? Y Raúl quedó muy satisfecho Con lo que le ofreció ¿Raúl? ¿Raúl conocía a mi papá? Sí Y entendió que era inocente Bueno, también Le ofreció tu casa Como compensación ¿Qué te pasa? Grace Mi papá no tiene ninguna casa Ay, no ¿Entonces volvieron a estafar a Raúl? Bueno Gustavo, Adolfo ¿Sabes lo que eso significa? No vas a poder volver a pisar mi casa Van a perseguir a tu papá Tú siempre fuiste su cómplice Sabías dónde estaban Sabías que nos estafó Y sin embargo nunca dijiste nada Lo siento, Grace Es mi familia No puedo dejar que los metan presos ¿Y si puedes dejar que estafen a mi familia? Perdóname Pero yo no soy como ellos Pero tampoco puedo darles la espalda Gustavo, Adolfo Todo es tan complicado que Yo creo que nunca vamos a poder estar bien Estar tranquilos Nuestras familias Somos como Romeo y Julieta No No, no somos como Romeo y Julieta Tú siempre estuviste del lado de tu familia Ahora todo es tan complicado que Yo creo que no podemos seguir juntos ¡Claro que podemos seguir juntos! ¿Cómo? Fuguémonos ¿Huir? ¿A dónde? Lejos de tu familia Donde no nos encuentren, Grace Yo te amo Gustavo, Adolfo Yo no Tú no Yo ya no sé si te amo ¿Cómo que no sabes? No lo sé Es que han pasado tantas cosas Que ya no sé qué pensar Podemos separarnos por nuestras familias No es por nuestras familias, Gustavo Adolfo Creo que no eres el chico perfecto del que me enamoré Nadie es perfecto, Grace Yo pensé que lo nuestro lo era Y ya ves Entonces ¿Esto se terminó? No pienso dejar a mi familia por ti Mira Dejamos que pase el tiempo Quizás algún día nos volvamos a encontrar No hay algún día, Grace Mi familia se tenía que ir del país Y yo me tengo que ir con ellos Porque A pesar de ser inocente Estoy involucrado en todo esto Entonces lo tenías todo planeado Yo no planeé nada Adiós, Gustavo Adolfo Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Grace Quiero perderte Quisiera decir lo mismo, pero... Adiós, Grace Me tengo que ir Yo no quiero seguirte Pero voy a regresar Voy a regresar por ti Gracias Gracias por todo Gracias a ti por... Aparecer en ese charco Gracias a ti por tanta magia Ahora estás conmigo Qué bueno No sabes cuánto te quiero Con un beso te robaste Mis sueños Me gusta tu sonrisa de niño Y esa manera simple de ver la vida Tu mirada Estoy harta ¿Qué más me puede pasar hoy día? Ojo Bueno, pues me mojo ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vámonos a caminar Olvidemos al mundo Solamente tú y yo De la mano Sin palabras Nos quedamos Quiero perderte jamás Déjame estar contigo En las buenas Y en las malas Compañeros Para siempre Hoy estás contigo Qué bueno No sabes cuánto te quiero Con un beso te robaste Mis sueños Me gusta tu sonrisa de niño Y esa manera simple de ver la vida Tu mirada que me lo dice todo Y poco a poco te hace sueño Vámonos a caminar Olvidemos al mundo Solamente tú y yo De la mano Sin palabras Nos quedamos Quiero perderte jamás Déjame estar contigo Y en las buenas Y en las malas Compañeros Para siempre Y en las malas Y en las malas Ahora estás contigo Qué bueno No sabes cuánto te quiero No sabes cuánto te quiero Con un beso te robaste Mis sueños Me gusta tu sonrisa de niño Apareció como por arte de magia Y se fue de la misma manera Mirada que te lo dice todo Y poco a poco te hace sueño En mi corazón Vámonos a caminar Olvidemos al mundo Solamente tú y yo De la mano, sin palabras, nos quedamos No quiero perderte jamás, déjame estar contigo En las buenas y en las malas, compañeros para siempre En las buenas y en las malas, para siempre En las buenas y en las malas, para siempre En las malas, para siempre